Instituciones Educativas, DIF Tabasco y la Junta Distrital del Instituto Federal Electoral invita a los estudiantes tabasqueños de entre 10 y 12 años a participar en el IX Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2013. La convocatoria está dirigida a los alumnos de nacionalidad mexicana que cursan el quinto grado de primaria, el tercer nivel de cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo o niveles equivalentes en cualquier escuela de la República Mexicana. Los interesados deberán preparar un tema vinculado a los derechos de la niñez en el que expresen sus intereses, propuestas y preocupaciones y lo expondrán en un tiempo de 3 a 5 minutos de forma oral, ya sea en español, en lengua indígena o lenguaje de señas. La importancia de su participación está en la capacidad de expresar de forma clara sus ideas y la de sus compañeros. En Tabasco serán elegidos seis representantes, uno por cada distrito. Los planteamientos de los legisladores infantiles llegarán a los diputados quienes la turnarán a comisiones para entregarlas a las respectivas dependencias y con ello dar atención a sus presentaciones. Es un espacio para que los niños de México ejerzan plenamente su derecho a la participación y a través de sus opiniones y propuestas sean agentes de cambio, proyectando el interés superior de la niñez en la construcción de una armónica convivencia ciudadana, fortaleciendo la transparencia, el conocimiento y la difusión de principios y valores universales. No obstante, dada la magnitud de esta actividad, a los niños que se convoca a participar son los que en este momento cursan el quinto grado de primaria, esto es, en el sistema de primaria general o indígena. Del 9 de septiembre al 1 de octubre se realizarán en las escuelas los registros de los niños interesados y del 17 de septiembre al 10 de octubre se elegirán los representantes y serán registrados ante las juntas districtales, las cuales convocarán a elecciones el 14 de octubre y el 5 de noviembre para conformar la delegación de niños que acudirán a la Ciudad de México. Con imágenes de Raúl Espinosa para Televisión Tabasqueña, Carmen Hernández.